Yo creo que, digo por pedagogía, quizás la de la niña que desde tan temprana edad asume responsabilidades en un mundo en el que cada vez lo de la responsabilidad está menos de moda. Tremendo. La verdad es que decía, comentaba al inicio que era un suceso de una enorme gravedad pero que tenía algo de enorme ternura porque es capaz de imaginar a una criatura de ocho años como de pronto es capaz de tomar estas decisiones y de salvar la vida de su madre. La escena intuyó que fue dantesca. Lo que hizo reaccionar a esta muchachita a tiempo, con hecho años atinó a llamar muy audaz a la policía. La niña al parecer había sido testigo de cómo un hombre con el que la víctima, es decir, su madre mantenía una relación sentimental, pues la emprendía a golpes con ella después de haberla amenazado con un cuchillo. Hay más cosas pero creo que tenemos información más que suficiente para empezar. Primero, difícil olvidar esta escena, subrayo nuevamente, absolutamente dantesca, demoledora para la criatura. Efectivamente. Yo creo que la niña, aparte de la niña, creo que había algunos vecinos que habían avisado también a la policía. Habían escuchado... Habían escuchado ya alguna pelea o alguna cosa dentro de casa y les avisan yo con respecto a lo de la niña que no cabe duda que es heroico. Lo que sí que quiero dejar constancia, que el tema de los malos tratos en el ámbito familiar sin justificar para nada, lógicamente el que tiene la culpa es el maltratador. Pero hay que tener en cuenta que en este caso concreto ya había una denuncia previa que ya había retirado ella y que habían vuelto a convivir. Por voluntad de ella. Quiero decir que... Pero son dos asuntos distintos. Sí, efectivamente. Por eso digo que no tienen nada que ver. No tienen absolutamente nada que ver. Pero si queremos analizar los hechos tal y como... Me parece bien, me parece bien. Pero quiero decir, no voy a justificar para nada porque ya lógicamente el amor es ciego. El amor es ciego y a pesar de que las maltratan, algunas mujeres vuelven otra vez y el miedo, efectivamente. Y el miedo y la necesidad, querido mío. Habría que analizar muy profundamente lo que ocurre allí. Porque yo sí que puedo decir que en alguna ocasión que hemos hecho algún operativo en el sentido de un fin de semana yo he ordenado que se vigilaran todas las órdenes de alejamiento y hemos ido al domicilio de las víctimas y hemos encontrado no una, ni dos, ni cinco. Esto es un problema. Más de cinco y más de diez estaban otra vez conviviendo. Lógicamente hemos detenido al hombre y lo hemos llevado a comisaría. Pero ese problema yo creo que también hay que analizarlo. Sin justificar, por supuesto. Pero sobre todo son dos casos, en un mismo caso, desde luego no puedo estar más de acuerdo contigo, en cualquier caso y desde luego hay que hacer mucha pedagogía. Pero claro, el miedo, la necesidad, como decías, el amor, bueno, el amor, el amor tóxico. A eso no se le puede llamar amor en la vida. Pero realmente también lo verdaderamente importante o lo que llama poderosamente la atención de todos los medios es que una criatura se enfrente a esta situación y en lugar de quedarse absolutamente inmovilizada, que yo creo que es lo que nos hubiera pasado a la mayoría de los adultos, no. Ella atina a llamar a la policía. Ella consigue, además, abrir la puerta para que la policía pueda entrar. Supongo que esto no hubiera sido un problema para la policía, la hubiera echado abajo. Pero la criatura tiene una pericia que con ocho años me llama poderosamente la atención. Carlos García Barret es experto en criminología y está ya con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Fíjate que dos asuntos fundamentales, lo decía Miguel Sánchez, el ex policía, antes de darte paso, y hablaba por una parte de esa denuncia que ya había puesto la madre de la criatura, pero que sin embargo la había retirado, para volver nuevamente a los brazos de su agresor. Él hacía hincapié en este punto y yo, por otra parte, subrayaba la importancia de este caso, en la verdadera víctima que considero que es la niña. Sí, bueno, en principio el compañero lleva toda la razón del mundo, aunque también es verdad que aquí prima el miedo de la víctima y creo que evidentemente lo que más hay que tener en cuenta es el temple de esta menor. La menor ha tenido un temple que muy poca gente podría tenerlo. Ese instinto de supervivencia es lo que quizás le haya llevado a actuar de esa forma y correctamente creo que salvaguarda mucho la integridad de la madre, evidentemente, al tener ese temple. El episodio, además, decíamos que tenía que ser dantesco delante de la criatura. Parece ser que primero la policía llegó con enorme rapidez y lo que encontraron fue al agresor con las manos en el cuello de la víctima y al parecer con una rodilla en el pecho de la víctima. Claro, todo esto lo estaba viendo una niña de ocho años, ¿no? Sí, la menor evidentemente de aquí en adelante tendrá esa imagen, sufrirá un trauma que seguramente deberá de ser tratado, y los cuerpos de seguridad del Estado suelen actuar bastante bien en esta situación. Evidentemente lo redujeron como debía de ser y creo que, aparte de que el trabajo fue absolutamente impecable, esta menor será tratada y yo creo que no habrá ningún tipo de problema en el día de mañana porque realmente ella ha hecho lo que debía hacer. No le ha quedado nada por ayudar a su madre y por salvaguardarla, como decía anteriormente. Creo que el trabajo ha sido impecable y realmente es lo que debía de hacer y por ello quizá no le quede nunca secuela. Por mi parte creo que la actuación ha sido muy muy buena, creo que realmente aquí no cabría otra posibilidad de hacer el trabajo de mejor forma y bueno, la niña, como decías tú antes, muy 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 valiente en ese aspecto. Como decía Miguel Sánchez anteriormente, los vecinos ya habían oído o gritos o golpes, pero además parece ser que no era la primera vez efectivamente que veían o que asistían a este tipo de circunstancias. Parece ser que fue una cuestión de dinero, parece ser que pedía a la víctima dinero, la víctima no quería dárselo y podría ser incluso que fuera amenazada con un arma blanca. Sí, estas cuestiones siempre suelen ir relacionadas. De hecho, la mayoría de las víctimas no suelen denunciar o retiran la denuncia cuando ya se ven otra vez embaucados por el agresor y los cuerpos de seguridad siempre instan a que esa denuncia sea ratificada en comisaría o en el juzgado, que realmente ellos se admitan luego a trámite y este hombre pase a disposición judicial como debe de ser. La mayoría lo hacen por miedo, evidentemente, pero estos episodios se realizan seguramente de forma reiterativa y creemos perfectamente que se debería de denunciar. Siempre se les anima a ellos y creo que es la mejor forma. No, no, si denuncia había, lo que pasa es que se retiró. Claro, claro, por eso lo decía. Pero lo que tenemos que hacer en este caso es mantener esa denuncia y que caiga el preso de la ley, porque esta niña podría haberse ahorrado quizás esa escena. Evidentemente, psicológicamente, es un peso muy grande, pero los hechos son estos, los que hay y siempre nos acontecen cosas muy parecidas. De hecho, no es la primera vez que ocurre. No, la verdad es que no, Carlos García Barret. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Un saludo. Un saludo a todos. Gracias. Muy buenas tardes. Veo a Dalmau que va levantando la mano para pedir su turno. No faltaría más que temple, que sangre fría la de esta niña. Sí, bueno, desde luego reconocer a la niña, no, ya no la sangre fría, sino saber actuar en cada momento y cómo lo ha hecho y con la efectividad con que se ha encontrado la situación y cómo lo ha resuelto. No es propio de una niña y evidentemente, pero bueno, atrozmente va a recordar este día. Pero yo voy a los hechos, los hechos que nos encontramos ahí. Estamos hablando de que hay una agresión, la motivación no creo que sea sexual, estamos hablando de una motivación económica y con el empleo posiblemente con un arma blanca o un cuchillo, en este caso. Con lo cual, podríamos irnos a dos tipos penales, que es a donde yo voy, a los hechos en concreto. Para mí, el hecho penal de un delito consumado de lesiones, el artículo 147 es del libro, ya veríamos si nos encontraríamos en lesiones básicas, lesiones leves o más graves en virtud del artículo 148, 149 o 150. Tendríamos que ver esa parte de lesiones en la cual se encontraría la madre en este momento. Esto como poco, porque claro, el otro tipo penal que yo podría ver en este caso, todo dependiendo un poco del testimonio de los testigos, que en este caso sería la niña, sobre todo en este testimonio nos podríamos encontrar un homicidio... Bueno, la niña y la policía. Bueno, sí, pero posterior la policía. Posterior. Porque entra cuando ya la niña le ha abierto la puerta, con lo cual la que ve directamente los hechos es la niña. Con lo cual, como poco estoy hablando de ese delito consumado de lesiones y podríamos irnos a un homicidio en grado de tentativa en el momento que tiene la utilización de un elemento, como puede ser un cuchillo, existen unas amenazas, también podría haber un delito de amenazas. Hablo del homicidio en grado de tentativa en nuestro artículo 138 de nuestro Código Penal, en el sentido de que evidentemente en este homicidio en grado de tentativa tenemos dos posibilidades, una como delito consumado y otra como tentativa de delito. No estoy hablando de un delito consumado, sino una tentativa de delito. Con esto quiero decir que en virtud y teniendo en cuenta este testimonio de la niña, si iba a hacer uso o no iba a hacer uso de ese cuchillo y en virtud a qué iba a hacer uso. Porque si le estaba pidiendo un dinero y le estaba diciendo te mato si no me das este dinero y por la actuación policial o por la actuación de la niña abriendo la puerta y que entrara la policía para abrir, no se ha producido esto, entraríamos también dentro del tipo penal de homicidio en grado de tentativa. Con lo cual entiendo que aquí la manifestación, la declaración y lo que nos contara la niña es fundamental. Porque en este caso entraríamos dentro de un tipo penal u otro tipo penal, ya que un delito consumado de lesiones, pues evidentemente entraríamos en una pena muchísimo menor que un homicidio en grado de tentativa. Doy como dato, al parecer los vecinos dijeron que habitualmente no estaba mucho tiempo el agresor en el domicilio, aunque efectivamente existía una convivencia porque viajaba con harta frecuencia. Sí, yo quizás por hacer de la necesidad virtud sí que me gustaría poner en valor esa actitud de la niña, de la menor, que probablemente responde a una buena educación. Es decir, probablemente la madre ya sabía que esto le podría pasar y ya hizo un trabajo de prevención. ¿Crees que ha leccionado la madre a la hija? Pues probablemente, quizás de una manera no concreta o no determinada si le podría haber ido trasladando a la niña, oye, si alguna vez pasa esto, si en algún momento ves esto, llama a la policía, si en alguna tal, este es lo que tienes que hacer. Y eso es muy importante porque al final es generarse un espacio de protección, que como Miguel sabe muy bien, pues a veces ayuda más o es más inmediato que la de la protección pública. Es decir, la protección inmediata, la cercana. Si alguna vez ves que levanto la mano, si alguna vez te hago un gesto, si alguna vez te doy una señal, este es el protocolo. Y eso un niño de ocho años lo puede recordar, lo puede hacer, lo puede protocolizar en su mente y hacer esto. Y me parece importante que cuando alguien se encuentre en esa situación preventivamente de peligro, se encuentre en peligro, pueda instruir, digamos, a su entorno más cercano a un modo de comportamiento que probablemente le salve la vida. Es frecuente. Me parece tremendamente interesante, ¿verdad? Lo que nos ha planteado Carlos. Como policía, como expolicía, te has encontrado en ocasiones pues que hubiera como un protocolo pactado en las familias ante una circunstancia de agresión u otro tipo de delitos. ¿O no es normal? No, no es normal. Aparte que yo quiero hacer, vuelvo a insistir en lo mismo de antes, ¿no? Tendríamos que analizar los problemas porque aquí estamos analizando un hecho concreto, un caso de una niña que lógicamente ha tenido mucho valor, incluso los vecinos que muchas veces no quieren saber nada, pero hay una cosa que tenemos que asumir, que no hay policía suficiente, no en España, en el mundo entero para proteger cada pareja que esté en su domicilio. No podemos poner un policía en la cama de un matrimonio. Entonces, el problema es mucho más importante, es mucho más profundo, hay que analizarlo, que ocurre a nivel general, ¿eh? A nivel general. Yo, en este caso concreto, está muy bien que hablemos aquí del asunto de la niña, lo valiente casido, que llamó primero a la policía, que luego abrió la puerta y tuvo su valor porque el sujeto este, que parece ser que no convivía del todo, venía algunas veces, unos fines de semana, pues viajaba, venía aquí, la sacaba el dinero a la señora y, bueno, no se lo daba y la cogía al cuello. Entonces, está muy bien, pero el asunto en general es mucho más profundo y yo creo que debían, los políticos en general, en lugar de hacer tanta demagogia, debían de coger el toro por los cuernos y plantearse por qué ocurre esto, porque si tenemos la certeza, la certeza que cada año hay más asesinatos de violencia de género, cada año hay más maltrato, es porque, de alguna manera, me voy a mojar, la ley no funciona. No, no, la ley no funciona. Si no funciona, hay que ser valientes y hay que coger y decir, bueno, habrá que cambiar algún matiz de esa ley, aunque tenga sus buenos... A pesar, Miguel, de las partidas económicas absolutamente brutales, enormemente cuantiosas, que tiene el Ministerio de Igualdad para, naturalmente, cosechar fracaso tras fracaso sobre un asunto terrible, una lacra social en la que, por supuesto, las mujeres también tienen mucho, mucho que hacer. Ojalá programas como estos sirvan para que, si hay alguien al otro lado de la pantalla que en estos momentos sabe que va a quitar una denuncia, ojalá daría por válido este y todos los programas de la temporada si efectivamente no lo hiciera, porque quizá usted puede ser la siguiente víctima. Pero el Gobierno también tiene cosas que hacer y vamos a ver si utilizamos bien el dinerito. No, simplemente quería decir que, bueno, nos hemos metido en un tema mucho más profundo y estábamos analizando un hecho concreto y entonces no quiero yo aquí acaparar el tema de que vamos a hacer un monográfico sobre los malos tratos. Vamos a decidir precisamente el testimonio, muy rápido, el testimonio de la niña, sobre todo en virtud a la clarificación de los hechos y en el testimonio del atestado de tus compañeros de la policía, porque, lógicamente, son los que han visto la escena Criminis y en este caso nos van a dictaminar cuál ha sido lo que ellos en ese momento, en ese preciso momento, han tenido sobre estos hechos. Ya sabes que tenemos la buena costumbre en este programa de traer las noticias, pero luego vamos haciendo un seguimiento, así que nuestros telespectadores tendrán, naturalmente, cumplida cuenta de todas las noticias que nos vayan llegando sobre este, bueno, y en realidad sobre todos los casos.